Me sorprende un leasing en cuarta y posible última partida para ti. Quieres volver a campegar. Va con todo. O sea, yo esto es una declaración absoluta de 10 años. Es el mismo draft de Fnatic. Sí, están jugando literalmente lo mismo. El victor en medio es exactamente el mismo draft. En el lado de Maldaios han cambiado el jungla, evidentemente, porque B estaba baneada. Era Ari en medio. Partida importante. No, no, no. Viene el teleport por parte de Twisted Fate. Pilar, un forgiven, muy debilitado. La primera sangre que la recoge Luciani Razor, que se ha quedado bajo mínimo. Se ha llegado un poco tarde Nisqy. Kaiser, que no puede meterse. Ahora sí, busca un nuevo portador. Se quedan tanqueando la oleada que llega a la torre de la Bolden. Carta amarilla en mano. Se queda estuneado Razor. Nisqy que va a caer. Desastre absoluto en Maldaios. Razor que muere. Pero esto es worth el Joya que intenta castigar. Pero aquí no hay nada que hacer. Caen tres kills del lado de Fnatic. Y dos. De hecho, ha tirado la definitiva Twisted Fate. Vuelve a caer el central. Víctor que estaba rotando. ¿Y esto qué? Se va a quedar en nada. De hecho, repite como que te ha cuidado. Armut que quiere tirarle el dive. El pilar es muy, muy bueno. Armut que se queda argalentizado. Le ha dado un pedo. Liada, 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 liada. El pilar de Cristo. El pilar de Dios que acaba de meter Razor. Contra Anden le salva la vida a Wunder. Condena Armut. El Joya está escondido en el arbusto. Pero Wunder no se va a quedar. Pero en directo esto es un diveo. Ojo, bot. Esto es un diveo. Exactamente. Se pone Anforgimen. El escudo antiechizo. Sobrevive. Viene Razor Gilisan a un pixel de morir. Razor que dice, tengo que venir otra vez con la porra. Tienes que venir otra vez con la porra. Y Upset que se lleva absolutamente todo. Otro doble asesinato para Elias Leap. 4-0-1 con Lucian. 1.800 de oro por delante. Desastre absoluto en Mad Lions. Salen mal las cosas en bot. Salen mal las cosas en top. Salen mal las cosas en Skain en todo el medio. Exactamente. Y castigar un poco. Y sobre todo darle oro a Niski también. Que no es tan mala jugada teniendo en cuenta que si te vas abajo seguramente no puedas ni escoltarlo. Para que te dé el cabezazo. Literal. Cuidado aquí. Carta María en mano. El pilar que volvió a ser muy muy bueno. Niski está muertísimo. Esta serie se ha acabado. Esto. Salvo que Fnatic haga una liada tremenda. Esta serie se ha acabado. Yo mal daños los veo un poco fuera. O sea, no has podido tener impacto prácticamente. De que puede ser otro dive o al menos zonearlos de la torreta. Exactamente. A Forgain que tiene que volver a flashearse. Cuenta con la barrera todavía. Pero es que Razor Caporrazo se lo baja. La ola que no impacta por el escudo antehechizo. Razor que se queda extenuado. Viene el Yoya a revolverse a defender. El Yoya. Cuidado aquí. Twisted Fate que aparece con el destino. Puede ser esta la liada. La ha invocado Terra. Gilisan que va a acabar cayendo. Sacrificio de Lucian. El Yoya que ha acabado con Gilisan. Se querían girar a buscar a Upset. Pero vamos. Esto le ha salido a Fnatic. Como le ha salido. Pero la cantidad de tiempo que puedes llegar a perder. En el momento en el que no han visto clara la situación. Se han dado la vuelta. El segundo era lo que va a ser para Fnatic. Tienes todo el rato Upset pusheando todo medio. Ahora Gilisan también moviéndose con Razor. Estatuis de Fate encadenado a la calle lateral. Es que no pinta nada bien esto para los leones. Madre mía. Esta posible última partida para Mad Lions y Fnatic. El primer dragón ha sido de Océano. El segundo es de Nube. Con lo cual, si Fnatic juega a los dragones porque la partida se atasca… Cuidado, cuidado, cuidado. Viene el Maremoto, viene el Tsunami. Teleport también en la parte de abajo. Niski que ha desaparecido. Se gira a Upset para matar a Forgiven. Que se pone el escudo ante hechizos. Pero se va a acabar muriendo. Vaya estompeada Upset que se queda exhausteado. Armut poniendo el pecho. Pero no es suficiente. Se sube Yumi buscando los knock-ups. Es buen humano y se desposiciona. Pero es que el Pilar es de Dios y el campo gravitatorio que le seguía también. Se encara Fnatic contra la torre de Inhibidor. En la parte de abajo se han llevado a Niski y a Forgiven. El Inhibidor de Bot. No creo que caiga. O sí. No, no. No debería. Sale a otros. No, pero a lo mejor lo quieren dejar caer. Es verdad que es posible que lo quieran dejar caer intencionadamente. Para que se cree una oleada que continuamente vaya a ser a base de Mad Lions. Y poder hincharse con experiencia y dinero. Es lo que van a hacer. Al final esto que puede beneficiar a Mad Lions a largo plazo. Pero es muy a largo plazo. Son casi 7 mil. Y ya está. Yumi con Aatrox. Es verdad que puede ser algo asqueroso. Pero no va tanto hecho a Armut. No hace nada a Armut. Cuidado aquí, Inhibidor. Que puede acabar muriendo. Se hace de oro. Le pone en el campo gravitatorio. Esto está sentenciado. Manoy se lleva la kill. Se encara Razor con el Yoya. Armut dando espadazos contra el suelo. Razor que se tiene que flashear. Pero el Yoya se lo acaba llevando. Ojo que se gira. Angelisang acaba quemando el flash. Humanoid poniendo los rayos láser. Y Wunder que viene por la espalda. Wunder. ¿Dónde vas? ¿Quién es uno contra cuatro? ¿Quién es inmune? Pero tampoco tan inmune. Wunder que se mete en su zona de juego. Se inscribió en lo que aguanta. Wunder a muy, muy, muy poquita vida. Armut a un lado del muro. Y el resto de Mad Lions en el otro. Acabado salvándose. El lock-up es bueno sobre Upset. Llegan las curas por parte de Yumi. Lo tiene que jugar. Al tira y afloja el conjunto de los leones. El Yoya que le están viendo todo el rato. Mad Lions que está suelto a la caza. Buscando las barras de vida de Humanoid y de Wunder. Shutdown. Que se acaba llevando a Armut sobre el midlaner. Viene el teleport también por parte de Mad Lions a la parte de arriba. Upset que acaba de llevarse la vida del demonio. Stunt sobre Hilly Sang. Salta el Yoya buscando la backlink. Salvándose con el salvaguarda. Upset a muy poca vida. Pero es que este chaval no se muere nunca. Tremendo shutdown. Upset y no se muere. Porque bueno, está muy bien. Y se invirma muy por detrás. Quieren buscar a Wunder. Es inmune. Lo estunean. Iskis se lleva la kill. Están las soleadas de minions llegando a la base de Mad Lions. Pero esta es la mejor jugada que han podido encontrar en Eonix. Tiene que hacer una defensa increíble. Aunque fanática abandona el nation. Está la cosa complicada. El Yoya que va con el gato hacia adelante. Salvaguarda sobre Unforgiven. La escarcha eterna que mantiene a Razor lejos. Ojo aquí. Viene Wunder con el bordado en mano. Con la aguja en una mano y las tijeras en la otra. Flash hacia adelante. Llega también el maremoto. Atrox que está muy lejos. Tiene teleport para incorporarse. Pero el Yoya parece que se ha quedado vendido. Salta sobre un guardián de control. Quiere Mad Lions coger distancia. Pero es que hay torre de tier 1. El Yoya que se va a acabar salvando. Razor que hacia adelante. El Pilar es bueno. Ojo con el exhausto de humanoide. Puede acabar muriendo. Alforgiven que se lleva una kill. Le hacía falta. Lo necesitaba. Razor que se muere. Cuidado que se quedan en infraria numérica los chicos de Fanatic. Y Lissanz se refugia debajo de la torre. La pompa iba a caer intencionada. Al ser que se puede morir. Se viene liada. Porque Fanatic si no la lía no es Fanatic. Teamfight para Mad Lions. Que vuelve a la partida prácticamente. A pesar de que el conjunto naranja sigue 3.000 de oro prácticamente por encima. Pero ha sido 4 kills. Que les entran oxígeno, aire fresquito, cremita, exfoliante para la piel. La está liando Fanatic. De hecho si nos fijamos en la ventaja de oro. Estaban en un total de 8.000 hace unos minutos. Y ahora solo se encuentran a 2.000. Ojo porque con este varón Nashor no tiene TP humanoide. No, no, no. Esto es objetivo neutral para Mad Lions. Vamos a ver. Está viniendo Razor que hay portales Hextech. Hay piña explosiva. Y también tiene destello el jungla de Fanatic. Ya robo uno contra Hextech. Lo está buscando. Menos Clash pero es importante. Está Bunder también Humanoid. Esto no es tan fácil para Mad Lions. Viene todo el mundo aquí invitado a la fiesta del Nashor. Está la hamburguesa dando vueltas. La flipeada que es providencial. Se lo acaba de llevar el Yoya. Ese portal Humanoid te deja la espalda. Razor se queda vendido. Viene el Mareimoto lo que aguanta el troll. Que no tiene nombre. Humanoid con el daño en área. Que locura. Ni es que tiene que quemar el destello. La teamfight puede ser para Fanatic. Ojo con esto. El Yoya sobreviviendo. Pero es que Humanoid está a la espalda. Y Humanoid pega una locura. Sivir que no ha podido sobrevivir. A pesar de llevarse varias kills. No le dejan coger el portal. Son cuatro asesinatos para Fanatic. A pesar de que el Baron Nashor se lo ha llevado Mad Lions. Mientras tanto la dragona ahí. Estaban buscando también a Lee Sin. Lo acaban de encontrar. Se mete en el foso de la dragona. El objetivo neutral que está todavía dando vueltas en el aire. Stuneado Razor. Cuidado aquí. Capítulo final. Por parte de Yumi. Llegaba el sacrificio de Abse. Que se anda hacia adelante. Con el viento huracanado. Exhausteado. Forgiven que se pone el escudo. Es increíble lo que pega. Pega una locura. Buscando a Nis que ahora. No hay Yumi que te salve de esto. Shandong que se llevan sobre el midlaner de Mad Lions. Tienen que escapar los leones de la caza de Fanatic. Se intenta revolver. Viene el teleport detrás de los de Mad Lions. Aumino que está muy poquita vida. No ha podido cortárselo. Wunder que viene con las tijeras en la mano. Buscando al Yoya. Que no, que no. Que le dejan la coleta. Armut que se esconde en el arbusto. Humanez que aguanta. Armut que muere. El gato que se queda solo. Es dos por uno. Que se quiere ir de viaje a Malmo. Se han llevado cuatro de Mad Lions. Que han hecho una remada épica durante la fase regular. Para asegurar su presencia en los mundiales. Pero van a tener que volver a pasar Skane por el play-in. Pues ahí está. Van a estar una vez más Mad Lions en el play-in. Es Fanatic. Los chicos que tenemos en pantalla. De Rack. Quienes estarán en Malmo en esas...